¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No hay que tocar. Pero eso se estudia. Yo puedo tocar un... Eso nos tenemos que acostumbrar. Nosotros no somos como... En la danza... Yo no conozco a nadie escribiendo como un patagallo. Nosotros somos guitarristas y nos gusta todo lo que hacemos, ¿verdad? Y cuanto la mano esté más descompuesta... O sea, una taranta es una taranta porque tiene un argumento, tiene una métrica, tiene una autorrealidad. Porque ahí tú ya estás marcando lo que vas a tocar. Y tú estás diciendo... Si tú ya marcas el estilo, con la introducción, con lo que sea, tú ya estás captando lo que soy el público porque al final lo que hacemos, ¿no? No. 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 No.